¿Qué hay amigos? ¿Cómo les pinta la vida? Bienvenidos a un nuevo video. El dibujo de hoy se trata de la cantante Billie Eilish, que es hecho con bolígrafo azul. Espero que sea de su agrado. No olviden suscribirse al canal si pasan por aquí. Los dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!